Enosa brindó una charla sobre seguridad eléctrica y uso eficiente de la energía en el caserío Ejidos de Juan. Es muy interesante, muy bonita, porque nunca hemos tenido una charla así acá para el pueblo, más para que todo para que la gente sepa lo que es la corriente, es un peligro. Me pareció muy interesante, muy linda, bonita. Ojalá que sigan haciendo más charlas así para que así la gente siga viniendo todo más y escuchen lo que es el peligro, lo que es el sistema eléctrico. Le damos gracias a la secretaria porque nos trae unas charlas a dar acá para saber nosotros cómo tenemos el motivo de la luz. Para poderles enseñar a mis hermanos, a mis hijos, lo que es un peligro, la corriente. Enosa, estamos contigo.